Movimiento paralelo Dímelo niño RD Ale claro WBK Suéltale Que es lo que ustedes le meten Quieren Mari 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 Mari Para que siga el fuego dale canina saque esa rabia que asesina Ven en la atrevida luces bien 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 positiva No quiero meterle no somos agresivas Suba la mano la mano no somos hermanos Si nos vamos pa' vuelco lo montamos Eso lo montamos Estoy bailando locuro y te matamos Te matamos juro mami quiere meter duro En toda la party Todo esta arriba como suena como Dani Todo esta rima no me la saca como Dani Quieren Mari Quieren Mari Quieren說 Mami Fui bailando en lo oscurroprop ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm więcu Moriguel y se hace su medicina, dale por el cuerpo que se vuelve la patina Dice que tu ese cuerpo queda loco tu aspirina, que no cuero cuero Que toque lo cuero de la calle que la mueve la turbina, que yo me estoy a pichar No me enseñes la moña que se me va a desmayar, pero de ahora se va a contar Pero en la cama la vas amarrar, y quiere Mari, quiere Mari, quiere Mari Quiere Mari, quiere Mari, quiere Mari, quiere Mari, quiere Mari Quiere Mari, quiere Mari, quiere Mari, quiere Mari Quiere Mari, Quiere Mari, Quiere Mari. ¿Quiere Mari, Quiere Mari, Quiere Mari? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.